¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pastolería! Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de Football Manager 2018 Y vamos a continuar, estamos Como estáis viendo, en octubre A mitad de temporada, bueno, a mitad de... Bueno, estamos prácticamente al comienzo de la temporada Llevamos poco Y... bueno, pues... Llevamos poco, estamos en octubre Y ya iremos subiendo La semana pasada Si no me llegó con un nuevo episodio O eso fue hace dos semanas, no lo sé Pero sí que es verdad que estoy fallando en esta serie Más que en las demás No, en las demás realmente no estoy fallando casi nunca Pero en esta sí, porque es una serie que me lleva Más tiempo que las otras, y además Me lleva muchísimo tiempo más de render De vídeo, de subida Y de todo, ¿no? Es una serie que me cuesta más Grabar que el resto, ¿no? Y es una realidad No es lo mismo grabar en la Play que grabar con el móvil, ¿no? Eeeh... Y además con la cámara, ¿no? Que después Cuesta todo un poco más, ¿no? Pero bueno, seguiremos Vamos con esta serie, seguiremos Y seguís apoyando y todo eso Así que nada, tenemos partido contra el Nápoles Lo estáis viendo aquí en la Champions Mmm... Vamos a ver qué hacemos Vamos con el equipo titular, evidentemente El equipo titular, Marcelo anda cansado Marcelo anda cansado Marcelo anda cansado Eeeh... Pero no lo veo tan cansado como para quedarse sin jugar, ¿no? Yo creo que... Yo creo que puede tener minutos Si acaso sacamos a Teo después de la segunda parte Y el resto, Dolberg, tampoco lo veo ahí muy fino Así que vamos a poner a Borja en el banquillo Vale, pues con este once y con este banquillo Vamos a ir a este partido contra el Nápoles Como decía Partido... Peligroso Partido peligroso contra el Nápoles Ya sabéis que en la Champions De momento llevamos una victoria y un empate Una victoria contra el Dortmund 6 a 1 Eeeh... una gran victoria, ¿no? Una gran goleada Y contra el Celtic empatamos 3 a 3 en los minutos finales Gracias a Dolberg Veremos qué ocurre en este partido contra el Nápoles Pero lo suyo ganar para seguir... Seguir arriba, tío Gol de Gareth Bale Décimo gol de la temporada de Gareth Bale Perfecto 0-1, lo tenemos ahí Bien, 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 bien Bien Empezamos... Empezamos muy bien, ¿no? Con este gol de Bale Que de momento nos da la victoria Bien, es bueno el gol Es bueno, es muy bueno el gol Eh... que vamos a ver ahí Falta de Isaac Que... se lleva a la amarilla Ojo a la falta Va a tirar Cristiano No... No ha acabado en nada eso O sí, no lo sé Sigue atacando Carvajal Cristiano, Cristiano, gol Cristiano, gol Cristiano, gol Cristiano, gol Cristiano, tío Cristiano, gol Eh... fuera de juego Cristiano, gol de Kroos No hay fuera de juego Vale, ahora no hay fuera de juego Ni hay nada 0-2, gol de Kroos, vale Madre mía Me he ido a celebrar el gol de Cristiano Para cuando haya vuelto Gol de Kroos Eh... Bien, tío, bien Bien, 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 tío Bueno, ha habido un gol fuera de juego de Cristiano Vamos 0-2 y no 0-3 Que sería mejor todavía Pero bueno, no es problema Y en Nápoles ha tenido ya una doble ocasión clara Y De Gea lo ha salvado, tío De Gea muy buena Muy buena Eh... la intervención de De Gea Vale, pues primera parte acabamos con un 0-2 Que podría haber sido 0-3 Si no hubiese habido un fuera de juego de Cristiano Y... vamos al lío Vamos a hacer esa segunda parte Que... uff, de momento empieza peligrosa ahí en Nápoles atacando Nápoles es que ha llevado 8 tiros Pero solo ha tirado una vez a puerta Llega, pero... No... no... no llega bien Eh... ojo wey La tenía ahí Vale, no ha sido... no ha acabado en nada Y ojo a la contra La cortan bien, tío En Nápoles sale muy bien a la contra Pero estamos viendo que tampoco está generando muchísimo peligro De momento no... no veo peligrar la victoria Que en Nápoles pueda meter un gol es una realidad Pero la victoria ahora mismo no la veo... no la veo peligrando Eh... habría que hacer cambios Cristiano está a tocadillo Pero Cristiano es Cristiano Cristiano juega incluso cansado Si acaso en el partido de liga Eh... lo quitaré A Marcelo sí que lo voy a quitar, vale Lo vamos a guardar un poco Y de momento podríamos sacar a Borja Vamos a sacar a Borja Porque Benzema no... ni está ni se le espera, ¿no? Eh... venga, vamos con estos dos cambios de momento Y ahora... avanzamos un poco más Y vemos si... si hay necesidad de hacer otro cambio O... o seguimos con estos once Va a poner la cross... ¡Gol! Va a poner la cross... ¡Gol de Cristiano! Ya está Gol de Cristiano, pues ya está 0-3 Antes le han quitado a uno Pues ahora marca a otro ¿Veis como no había que quitarlo? A Cristiano nunca hay que quitarlo, tío A Cristiano nunca hay que quitarlo No sé que vayas muy sobrado O que Cristiano ya haya marcado gol en ese partido Son las dos opciones que tiene para quitar a Cristiano en un partido Eh... Vale, voy a quitar a Modric Y lo voy a un poco cansado y vamos a sacar a Dani Ceballos Asensio se va a quedar sin minutos, no me hace mucha gracia eso Pero están jugando Bale y Cristiano bien Isco también No, no veo necesidad de sacar Asensio ¡Gol de Borja Mayoral! ¡Toma ya! ¡Toma ya, tío! Y 0-4 ¡Que hagamos con el Napoli! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué equipo tenemos, eh? ¿Qué equipo tenemos? Hasta Borja marcando gol ya Increíble esto De hecho creo que no es el primer gol de Borja, ¿no? No, porque si no ha saltariado de su primer gol de la temporada No sé cuántos goles lleva Borja pero Oye, está haciéndolo bien, ¿no? Está cumpliendo su función de tercer delantero Que no es ni siquiera segundo Que es tercer delantero Y lleva dos goles y dos asistencias en tres partidos, tío Los números de Borja son escandalosos Es que son completamente escandalosos Lleva dos goles y dos asistencias en tres partidos, tío Y tres partidos que... A saber los minutos que ha tenido Quiero ver los minutos que ha tenido En esos tres partidos Porque este de ahora lo que ha jugado ha sido un rato Eh... ¿Se puede ver eso? Creo que sí se puede ver, ¿no? ¿En la forma se puede ver? En la forma se puede ver... Vale, se puede ver si es suplente o titular Los minutos creo que no se pueden ver O me tendría que meter más a fondo para mirarlo Eh... Veis que ahí contra United En la Supercopa de Europa Marcó un gol, dio una asistencia Siendo suplente Contra Español Pues no sé si fue titular o suplente, la verdad Eh... La verdad es que no lo sé Joder, lo de Super... Era de la Supercopa, ¿no? De que fuese suplente Bueno, da igual Mmm... Siempre que ha salido ha hecho algo Ha salido tres ratos o tres partidos o lo que sea Y contra el Español veis que dio una asistencia Y ahora contra el Nápoles ha marcado un gol Siempre que sale hace algo Siempre En fin, Borja, jugador increíble Al que le voy a seguir dando minutos, eh También Dolberg, tío Es que el otro día nos salvó también contra el Celtic, ¿no? Eh... Es un jugador increíble también Dolberg, tío Tenemos tres delanteros bastante buenos Benzema ahora mismo... Eh... Entiendo que está cogiendo el nivel Por decir algo Y los otros dos están muy bien Partido contra el Sevilla ¡Pu! Eh... El equipo titular está... Pues el equipo titular está... No me lo voy a pensar mucho Dolberg lo voy a volver... Va a volver a la convocatoria Como hace dicho, también lo voy a poner por aquí Y... Ya está, tío, en principio no voy a hacer ningún cambio más Voy a ir haciendo rotaciones, pero rotaciones mínimas Es un partido muy duro contra el Sevilla Después viene la copa y ya después sacaremos al equipo B Y que el equipo B haga de las suyas Pero ahora mismo... Ahora mismo... Cuidado Que es el Sevilla Y que es un equipo que nos puede molestar Es que le hemos metido cuatro goles al Nápoles, eh Todavía no somos conscientes Yo es que todavía estoy un poco dormido, ¿vale? Y todavía no soy consciente de que le hemos metido cuatro goles al Nápoles En su campo Ojo, cuidado lo que hemos hecho Vale, para dejar esa falta del Sevilla, bien Cuidado eso del... Cuidado eso del Nápoles, eh Cuidado, cuidado En fin, venga, vamos a este partido Vamos a olvidarnos ya del Nápoles Y vamos a centrarnos en este partido en el que marca barco ¿Quieres barco, tío? ¿Qué? ¿Barco? Ese hace aquí el barco Hace aquí el barco que sí, que me lo dijisteis el otro día Sé quién es, sé quién es Sé qué jugador es Independiente creo que es Un jugador así prometedor argentino Lo que no sabe es qué hacía el Sevilla ¡Ojo! El fallo ahí del defensa Que marca Benzema inesperadamente Bueno, 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 Benzema Para que luego digáis ¿Cómo ha presionado Benzema ahí? Y se la ha llevado, tío Ha creído en el gol y lo ha metido Oye, eso es lo que tiene que hacer un delantero, hostia Hostia Y eso no es lo que tiene que hacer la defensa O sea, no tiene que comerse esos pases Esos goles, ¿no? Eso es lo que no tiene que hacer la defensa Bueno, después ese gol de Benzema Mercado de Sevilla Y vuelven a estar por delante Nos vamos al descanso con 2 a 1 Y... Toca remontar, vaya No... No puedo decir otra cosa Toca remontar en la segunda parte Vamos a ver si lo conseguimos Va Cristiano, Cristiano, Cristiano Acaba la jugada Pues... Muy bien, no ha tenido que salir eso Benzema, Bale, Bale, Benzema Benzema que ha tirado desde su casa Pero bueno, Benzema, ¿cómo está? Por favor, ¿cómo está Karim Benzema? ¿Cómo está Karim Benzema? 2 a 2 Empata el partido De nuevo, Benzema Y de nuevo la defensa que casi la lía Libre directo, Bale desarribado por Escudero Vale La falta puede ser peligrosa ¡A por el Cristiano, Bale! Pensaba que ponía Bale Ha sido Disco Ha sido Disco el que ha marcado 2-3 Ojo que nos ponemos otra vez Bueno, otra vez no Nos ponemos por delante por primera vez en el partido Y ojo, ojo, que ataca Benzema para... Para el portero Madre mía, ¿cómo estamos, eh? Estamos desatados en ataque, tío Está siendo esto una locura también en defensa, eh En defensa también está siendo esto una locura Pero negativamente Eh... Voy a cambiar a Marcelo y a trabajar No los veo finos Vamos a sacar a Marcelo y a Carvajal Va a salir Vallejo de lateral Voy a poner a Vallejo de lateral derecho Porque no tengo a... A Krafa, aquí el banquillo, vaya Eh... Y otro cambio... Quizá podría sacar a Asensio, ¿no? Voy a sacar a Asensio por Bale Voy a sacar a Asensio por Bale Porque no quiero quitar a Cristiano, básicamente Cristiano aún no ha marcado su gol Tiene... Tenemos que esperar el momento La ha tenido ahí, la ha tenido ahí Cristiano Eh... Ojo, ojo, seguimos atacando y marca a Isco Pero bueno, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? 2-4 ¡Qué partido, de verdad! ¡Otros 4 goles que metemos! Por favor, por favor Doblete de Benzema Doblete de Isco Y... y... y victoria La tenemos ya ahí, la tenemos ya ahí Rozándola la victoria, eh Tenemos ya la victoria rozándola 10 tiros a puerta, 19 totales, eh Gran partido, gran partido ofensivamente Del equipo Cuidado en Sevilla, al palo Ha sido fuera de juego, pero ha dado al palo, eh Joder, he estado cerca, tío Vallejo, Vallejo ha estado bien, tío Lo he visto ahí en un par de jugadas Yo a Vallejo lo he visto bien, tío El rato que ha salido Eh... Vamos a ver, de hecho La valoración de Vallejo 7 Bueno, más que T Más que T, porque ha tenido 6, ¿no? Ha tocado 5 balones Ha dado 3 buenos pases Yo lo he visto bien a Vallejo El rato que ha estado Y bueno, eh... Hombre, es partido Isco Con esos 2 goles Y con esos 2 goles de Benzema también por ahí Una asistencia de Asensio Otra de Cristiano, otra de Bale Oye, muy buen partido, tío Muy buen partido 2-4, tío Victoria contra Sevilla Y victoria contundente, tío Victoria bastante... Buena, ¿no? Seguimos, seguimos aquí a lo honesto, tío De seguir goleando Claro que sí Eh... ¿Quién es el siguiente? Bueno, el siguiente es el Toledo en Copa Bueno... Aquí se pueden venir otros 4 O otros 6 O... Se pueden venir 8 Tampoco creo que me vaya a meter tantos Porque vamos a ir con el equipo B, pero... Los cuantos tienen que caer, ¿no? 2, 3, 4 goles, ¿no? Deberían caer, ¿no? Es lo que se presupone, ¿no? En un partido como este Isco y Benzema, el equipo de la semana No me extrañan No, no, no me extrañan Han hecho un buen partido Los dos Eh... Me parece lo más normal Vale, pues eh... Venga, llega el partido de Copa Y como decía Es el partido de Copa contra Toledo Vamos a ir con... Vamos a ir con suplentes, evidentemente, ¿no? Eh... Vamos con el equipo B Vamos a cargar la táctica B Y ahora hay que tocar cosas aquí Porque Nacho, por ejemplo, está... Está como está Pues si no está Nacho Juega a Marcos Llorente de central Y listo Marcos Llorente, por cierto Que le debería de entrenar la posición de central No sé si se la estoy entrenando, ¿no? Pues se lo vamos a entrenar Le vamos a entrenar a Marcos Llorente La posición de central También a Casemiro Vale, también a Casemiro Porque en casos de baja, como este Por ejemplo, la de Nacho Pues Casemiro o Marcos Llorente Puede retroceder, eh... A esa posición, ¿no? Eh... ¿Qué más? Pues yo no tocaría nada más Está ya, yo creo, el once listo Es el once suplente Prácticamente al completo, ¿no? De hecho, al completo Porque no está Nacho Pero está Marcos Llorente, ¿no? Que... No es titular Digamos Y ya está Ponemos a Modic por aquí Y yo creo que estamos listos Pues ya está Partido contra Toledo Vamos con el equipo suplente Y vamos a ver qué tal Quepa será el capitán Que sea el capitán Quepa, no me parece mal Toledo-Real Madrid Vamos con el equipo suplente Evidentemente Toledo es un equipo de segunda división B Espero que no me dé ningún problema No sé No debería, ¿no? Eh... Vale Pues es el Toledo el primero que ataca Corner para Toledo, tío Eh... Otro corner para Toledo Al final, al final Al final Vamos a tener un problema aquí con el Toledo Eh... A ver... Si tenemos algún problema aquí tampoco pasa nada Porque queda el partido de vuelta, ¿vale? Pero... No deberíamos tener un problema aquí No... No deberíamos tener Ese problema no debería existir No deberíamos tenerlo en este partido Minuto 20 y no hemos tirado a puerta No, no, la realidad ahora mismo es esa Minuto 20 y no hemos tirado a puerta No... No hemos tirado a puerta Minuto 35 y no hemos tirado a puerta Es... Es la realidad Es la realidad, una dura realidad, eh Me está costando aceptar esta realidad Vale, le falla y llega la defensa Y marca a Dolberg Eh... En uno, no... Contra uno, contra el portero, ¿no? Siete tiros, uno a puerta Siete tiros, uno a puerta Ocho tiros, uno a puerta Estamos peor que el... Que el Nápoles antes, tío Estamos muchísimo peor que el Nápoles antes, eh Bueno, por lo menos hemos marcado Era el único que hemos tenido a puerta, pero... No hemos creado ocasiones Y el gol ha venido de un fallo del rival No es bueno eso No es bueno eso porque... A ver... Tenemos que aprovechar los fallos del rival Ha estado bien aprovechado ese fallo, ¿no? Pero... Tenemos que generar ocasiones Y tenemos que generar... Tiros a puerta Porque van 12 tirositos a puerta ¿Cómo es eso, tío? Increíble, chaval Corner No tiramos a puerta, eh Parece increíble, tío Otro corner Venga, fiesta La fiesta de los corners La va a poner Ceballos Ceballos que la pone Corner otra vez Tercer corner consecutivo Venga, Ceballos otra vez Ahí la va a poner Corner otra vez Cuatro corners de verdad Marcado un gol, ¿no? No, saque de puerta Cuatro corners seguidos Saque de puerta el último Muy bien Catorce tiros, tres a puerta Oye, ese... ¿Se puede tener menos precisión? Yo creo que no, eh Sinceramente yo creo que no se puede tener menos precisión Vale, vamos a hacer un cambio Vamos a jugar con dos puntas Vamos a jugar con Borja y con Dolber Vale He quitado a Kovacic que estaba bastante cansado Y... Quitaría a Krav Quitaría a Krav Está cansado Está cansado, pero... Tampoco va a jugar el siguiente partido Así que... No... No me molesta dejarlo ahí Vale, pues vamos a... Vamos al lío 16 tiros, tres a puerta Pero vamos a ver, tío ¿Queréis tirar a puerta, por favor? Increíble 17 visto, eh 17 visto Gol de Teo, gol de Teo En ese corner Gracias Gracias 18 tiros, cuatro puertas Perdón, tío, es que... Qué precisión es esa, tío Ha parado Kepa Y ha acabado el partido 0-2 No sé, partido bastante raro, eh Partido bastante raro Borja no ha tenido tiempo de hacer mucho Y Dolberg ha marcado gol Y ha dado asistencia Nada más a Teo Pues nada, Dolberg es hombre del partido Y... Poquito, eh Poquito hemos visto del equipo, eh 0-2, 18 tiros, cuatro a puerta Podríamos tirar alguna otra vez más Eh... Llorente comienza el entrenamiento Casemiro también Eso es bueno Eso es bueno, tío, pero... Es igual el tema ese, tío De los tiros a puerta Vamos a ver Antes contra Sevilla y contra Nápoles Nos la hemos sacado Y ahora con los suplentes Pues... Pues... Pues todos los tiros tranquilos fuera Ha sido increíble eso En fin, partido contra Leibar Vuelve la Liga Y... Vuelve, creo, el equipo titular, ¿no? A ver, tenemos ahí el... Tenemos partido el sábado Y después el miércoles Champions Yo creo que pueden jugar los titulares Los dos partidos, ¿vale? Sin problemas Así que nada, vamos a cargar la convocatoria A La táctica A también Y vamos a echarle un ojo Están bien todos Solo que quitar a Nacho de hoy Pues nada, como digo, quitamos a Nacho de aquí Y vamos al partido Partido contra Leibar Eh... vale Partido contra Leibar Cristiano lleva 14 goles en 12 partidos, eh Ojo a los números de Cristiano Que puede seguir sumando hoy Eibar-Real Madrid, vamos al lío Eh... falta Pues muy bien Muy bien Antes hemos marcado gol en falta, eh Ahora parece que no Eh... en fin Balón para Bale, 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 Bale Que ha chupado bastante balón Y que ha acabado con la parada del portero Ojo con el Eibar, nada El Eibar, nada Atacamos ahora Benzema que está solo, Benzema que está solo gol Benzema que está solo gol Es que Benzema no puede fallar No puede fallar eso Ahora en la vida real lo fallaría, pero... Eh... En una situación teórica como es esta No debe fallar Lo Cristiano marca en el córner 0-2, 15 goles ya De Cristiano Ronaldo esta temporada 15 goles en octubre 15 goles en octubre Me estoy acercando demasiado, ¿no? Me estoy fijando A ver, me voy a echar un poco para atrás Y a lo mejor ahora sí No me acerco tanto No lo sé, la verdad No, no, no lo sé, la verdad No sé qué deciros Madre mía, tío, es imposible despeinarme esto, eh Mira que lo he intentado Pero es imposible, tío Se me queda así, tío Se me queda así hoy, tío No sé qué le ha pasado hoy a mi pelo En fin, me callo Y seguimos con el partido Estamos ganando ya 0-2 La verdad me he relajado bastante Porque... Es evidente, ¿no? Ya con un 0-2 Difícil que cambie esto Eh... Va a atacar el Eibar Va a atacar el Eibar Bueno, lo ha tenido que sacar de Gea Y sigue atacando el Eibar Y gol del Eibar Pues nada, pues igual no nos tenemos que relajar Porque mirad lo que pasa Marca el Eibar 1-2 Y lleva los mismos tiros que nosotros Lo que pasa es que hemos metido nosotros dos goles Y ellos uno Pero en tiros estamos iguales Cuidado con el Eibar Cuidado con el Eibar ¿Qué está jugando el Eibar? 4-2-3-1 Con el reach de enganche Por detrás de Kike Está jugando como la referencia de ataque, ¿no? Es interesante, es interesante como está jugando el Eibar Pero yo creo que nosotros vamos a ganar Confío en meter un tercer gol ahora al comienzo Y volver a relajar el partido Va Marcelo, Marcelo, córner Aquí viene, aquí tiene que venir Tiene que venir el gol Va a poner la cross Córner Va a poner la cross Despejan 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 y cuidado la contra Despejan y cuidado la contra Despejan y la saca Ramos Menos mal ¡Uff! Cuidado el Eibar Otra vez atacando el Eibar Otra vez, gol Gol Vale, vamos, vamos para arriba Vamos para arriba Eh... No, no me lo esperaba yo esto A ver, el Eibar estaba atacando Tenía tiros En estadísticas, ¿vale? Tenía tiros, pero... No habíamos visto tampoco muchas jugadas, ¿no? En apenas dos o tres jugadas han marcado los dos goles Eh... Y Visterno está para quitarlo, realmente Cristiano está para quitarlo, realmente Vamos a jugar así 4-2-2-2 Yo creo que puede estar bien jugar así Vamos a jugar así un rato Vamos a ver cómo funciona Y... Si no, pues ahora quitamos a Cristiano Y ponemos a Dolber Eh... No, voy a poner a Cristiano como varilla Tengo como trecuartista Trecuartista no... A mí eso no funciona, que no... No me termina de convencer, tío Lo he usado varias veces, pero no... No me termina de convencer Eh... Ahí va Asensio, Cristiano, Cristiano, Cristiano ¡Que presiona, Cristiano! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder, tío! ¡Ha hecho la de Benzema antes, tío! ¡La de Benzema antes! ¡Ha presionado, ha presionado, ha presionado! ¡Ha presionado y se la ha llevado y ha marcado, tío! 2-3 nos ponemos, vamos a perder tiempo Diréis, ¿es necesario perder tiempo contra Eibar? Sí, 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 sí Sí, no os lo preguntéis otra vez, porque sí Eh... Vale, voy a poner el perder tiempo Y... vamos a pensar en algún cambio Un poco más ofensivo Creo que puede jugar aquí atrás, ¿verdad? Sí, creo que puede jugar ahí atrás Y el otro va a ser Casemiro ¡Casemiro Morisco! ¿Es un cambio defensivo? Sí, completamente Es un cambio completamente defensivo Para ganar el partido Porque el Eibar Está llegando El Eibar está llegando Y hay que frenar esas decadas del Eibar Porque si no me puede empatar el partido ¿Vale? Y aunque sea un equipo De inferior categoría Me ha echado huevos Ha echado muchos huevos, tío Y... Y ha estado a punto de sacarme un empate Y espérate que no ha acabado el partido Vale, va Marcelo, Marcelo, Asensio, Asensio Benzema, córner Ahí parecía que caía, eh Ahí parecía que caía al cuarto Pero no ha sido así Ojo a la contra Vale, corta bien Y es banda para Eibar Minutos finales ya, Marcelo Valor Largo para Asensio Es banda Minuto 93 ya de adentro, eh Marcelo con Cristiano Cristiano que la pone Ojo a la contra Valor sale del campo Saque de banda para aquí Para nosotros, vale Pues esto acaba aquí Esto acaba aquí, no Carvajal ha regalado No, ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Hasta el último momento Con los huevos aquí Ha acabado el partido Ganamos a Eibar 2-3 Y seguimos sumando De 3 en 3 En esta liga Estamos ahora mismo líderes 3 por encima del Atlético Del Barça Del Celta Y de la Real Joder, hay 4 equipos empatados A puntos Increíble eso Somos máximos goleadores Pero no somos el equipo Que menos ha encajado Es el Atlético de Madrid Por si algo lo dudaba Y... Bueno, pues... Vamos bien Vamos bien, tío Hoy hemos ido bien, tío 4 victorias Hemos ganado en Champions 0-4 en Nápoles 2-4 al Sevilla Con una remontada Bastante buena El partido contra Toledo Ha sido flojo Pero bueno, hemos ganado 0-2 Que no ha sido un mal resultado Ni mucho menos Y esta última victoria Contra el Ibar Sufrida Pero victoria al fin y al cabo 2-3 Y... 3 puntos más En esta liga En fin, espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós